Violencia de género, la verdad y la mentira de una realidad que nos vive. Aunque los gobiernos cambien, siempre están donde calienta el sol. Te vamos a mostrar a esas personas que se creen más que cualquiera, y solo porque tienen poder. En épocas de campaña nos dicen lo que queremos escuchar, pero después cuando llegan al poder, hacen lo que quieren. Sabemos lo que hacen, y vamos a decirlo. Este miércoles 9, otra vez, Jujuy Investir.